Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, hoy les traemos una nueva entrega de un nuevo juego llamado Death Age 2, la era, la época de los muertos, y es la segunda parte de una franquicia que yo he subido en mi canal, la primera parte. Me falta terminarla, pero bueno, ahí está. Y aquí pone que cómo elegirás sobrevivir cuando te enfrentes a un océano de muertos vivientes y facciones que han sobrevivido que son potencialmente hostiles. En Death Age 2 la muerte puede reclamarte fácilmente, pero no hay vergüenza en eso. En una nueva carrera iniciarás con mejoras adicionales y desarrollarás nuevas estrategias de supervivencia. Y pone aquí, si ha encontrado un error utilice este. Esto está petao. Bueno, vamos a ver. Ya ha jugado un poquito para ver qué tal está el juego y vamos a empezar desde cero, comentar juego, aunque antes la configuración. Y quizá bajar un poquito el volumen de la música. Y ya está. Yo creo que esto está bien. Vale. Pues comenzar el juego. Espacio 2 o el mu... No, pero esto sería continuar. Vamos a ver. Continuar la partida que yo inicié en un primer momento. Y esta es desde cero. Empieza con una armadura independiente ligera y una reputación con una facción de 60. Esto agilizará tus interacciones con el gobernador Joseph y con los independientes. Lleva a activarse en el menú de mejoras. Pero esto, aquí lo que puedo hacer es darle a la fuerza, ¿no? Combate fuerza... Sí. Vale. Empecemos con esto, tío. Con el combate cuerpo a cuerpo. A ver, tap salir. Vale. Las tenemos, ¿no? Sí, las tenemos. Dificulta normal y empezar. Vamos a ver. Armas contundentes. No requiere munición. Pues creo que sí. Porque el resto es armas afiladas. No requiere munición tampoco. Baja armadura. Menos daño que ataques a distancia. Pues quizá esto, ¿no? Armas contundentes, tío. Caza. Las trampas debilitan a los atacantes cuerpo a cuerpo. Convocar animales. Pues eso sería interesante, ingeniero. Las armas arrojadizas ignoran la armadura y la defensa. Puedes desplegar torretas. Caza. Pues quizá esto para convocar animales, tío. Pistola. Escopeta. Rifle. Usa munición cara. Pues quizá una escopeta, ¿no? Sí. Ahora, vigilancia. Trabajo de guardia. Esto es cuando te atacan el refugio, tío. Si es como el 1, es así. Aumenta el trabajo de jardinero. Biología. El rango de doctor. Trabajo manual. Nuevas recetas para los trabajos de intendente. Y herrero. Pues quizá este para que cace, ¿no? Vigilancia. No, no lo voy a poner de guardia, tío. Biología. Doctor. Lo hago médico también a Nachuelas, tío. Trabajo manual. Lo voy a hacer médico. Y que sea lo que Dios quiera. ¿Puedo cambiar el nombre a este tío? No puedo, ¿no? Aceptar. Bueno, sí. Vamos para allá. Aquí, como en el 1, la muerte es permanente. Como te mueras, se acabó. Empiezas de cero, tío. Es la permadead de esa, o como se diga. Que me perdonen los ingleses, pero yo pronunciación de chiclana. Pronunciación de polopo, el inglés. Si mueres, experimentarás lo que es la permadez, que es empezar de cero. Y te vas a joder vivo. Vas a sentir que estás jugando el X-Comp. Diez años atrás comenzó la zombificación. Y el brote resultó en puro caos y miles de millones de muertes. Fue la catástrofe más grande que la humanidad experimentó. Un pequeño grupo de supervivientes eventualmente descubrió una cura. Que alivió un poco la situación de la diezmada población. Varias facciones han surgido en lo que antes eran los Estados Unidos. Ninguna de ellas confía en la otra. El territorio más grande ha sido reclamado por el antiguo ejército norteamericano. Dado que eran los mejores equipados. Que juego más modesto para los yankees, tío. Como en todas las películas. Todo lo malo, o sea, la película está de catástrofe siempre en Estados Unidos. Y los que salvan el mundo también son de los Estados Unidos. Los contrabandistas han establecido una base en lo profundo de los bosques y de las montañas. Los pocos humanos independientes restantes han intentado construir sitios para refugiar a civiles sin afiliación. Pero fallaron. Los muertos vivos serán los muertos viviente. Regresan luego de unos pocos años. Las hordas barrieron el mundo como una plaga renovada. Coño, le están sacando lo intertino. Cayendo sobre la tierra de cultivo y campamentos de refugiados dejando solo cenizas y escombros en su avance. Camino rural. Tú eres Jason, te sientes pesado bajo el sol abrasador mientras cruzas un camino rural. Has recibido un mensaje de radio de Jack. Él intenta establecer un nuevo campamento seguro para supervivientes de los recientes ataques. Solo una vez me gustaría poder ir a cualquier sitio sin correr de esos malditos monstruos. No será hoy, supongo. Aquí fíjense que a veces la traducción es un poco ortopédica. Me gustaría poder ir a cualquier sitio sin correr de esos malditos monstruos. Será sin estar corriendo por culpa de estos monstruos o algo así. Porque suena muy ortopédica la traducción. Bueno, sigamos. El crawler lisiado no es muy veloz. Sin embargo, Jason comienza a tironear de los bolsillos de su mochila. Esta es la vida que me queda, 186. Inventario. A ver. Se ha quedado estupillado. Las armas y la vestimenta pueden tener hasta tres modificaciones que dependen de la calidad. Los símbolos debajo del arma representan esas modificaciones. Para conseguir más información pasa por el cursor por encima de los atributos a la izquierda del personaje. Equipa las armas y luego vuelve al combate. A la izquierda del personaje. Aquí esto. Puntos de salud. Si la salud cae por debajo del 30% el personaje puede ser infectado por un zombie. Objeto de calor. Esta es una novedad del Death Age 1 respecto a ese juego. Puntos de experiencia 0. Este es el daño que hacemos del cuerpo a cuerpo. Mira, puedo coger esto, la palanca y la escopeta. Salgamos. Equipar un ítem. No, por Dios. Digamos, un objeto, un artículo. Ítem no. Que esto es una traducción al español. Joder. Equipar un artículo durante el combate. Usa, pone aquí una. Una. La traducción como siempre, buenísima. En el uno pasaba igual. Usa un punto de acción. PA. Por suerte tus supervivientes tienen dos PA. Puedes realizar otra acción. Elige el combate a distancia. Cada arma tiene sus habilidades cuando se equipa. Tu percepción aumenta el daño a distancia. Los valores de los atributos se muestran debajo de tu personaje y puedes ver más información sobre una habilidad en la parte inferior derecha. Los iconos te informan sobre el costo en PA y la munición requerida. Vale. Aquí te dice lo que hace la escopeta. Ataque. Esto creo que es lo cerca que está el enemigo de ti. Estaremos... El rojo está aquí muy lejos. Si se pone aquí está al lado nuestro. ¡Fuego! Primera sangre. Vale. Los enemigos derrotados pueden dejar botines. Encuentras materiales para crear objetos y unas envolturas de manos rotas. Pues trincalo. Aquí puedes ver información sobre objetos conseguidos al deslizar el cursor sobre ellos y ubicarlos en tu inventario de manera individual. Puedes tomar todo, tío. Ah, no me deja. Vale, pues. Si no escoges un objeto individual, todos los objetos serán adquiridos a la vez. Pueden ser manejados o equipados en tu inventario. La vestimenta reduce el daño que recibes de los ataques físicos. O sea, esto me quita... Me da un poco de resistencia. Cógelo. Y ya está. Salir. Tabulador. Aquí ve al tío andando, que esto es una mejora del Death Age 1. Algunos muertos vivos, muertos vivientes, se mueven por el lugar... Algunos muertos vivos se mueven por el lugar. Tienes un agua equipada. Lo que te ofrece tiempo suficiente para disparar antes de que los zombies de movimientos lentos te alcanten. Las estadísticas debajo de tu personaje han sido actualizadas para reflejar de forma precisa la mejora en defensa con las envolturas de manos equipadas. Mira a los pajarillos volando, tío. Escopeta. ¡Fuego! Escoja al zombie para ver la posibilidad de golpearlo y ver el crítico. Vale. 75 creo que de darle, ¿no? O es de hacerle un crítico. Rasparón. Un disparo de pistolero resulta en la mitad de daño normal. No causa cambios de estado y no aumenta la adrenalina. Puedes mejorar su probabilidad de acertar al usar habilidades o avanzar más cerca. ¡Maldita sea! No tengo munición. Esperemos que este palo sea suficiente. Tus oponentes están muy lejos por un ataque cuerpo a cuerpo. Puedes precipitarte hacia adelante, pero gastarías tus PA. Usa foco. Aquí, esto es una cosa que ha hecho el traductor, porque aquí yo he visto en inglés que es focus. Focus significa concentración. No foco, tío. Que esto no es una luz. Que yo no soy un robón y tengo aquí una luz puesta como los médicos arriba. No. Es concentración. Y espera que se acerquen. Esto te otorgará un punto de acción extra. Pues esto. ¡Atención! Gracias a concentración, ahora tienes 3 PA. Puedes atacar 3 veces. Luego, múltiples PA pueden ser utilizados para activar habilidades más poderosas. Primero, debes moverte más cerca. Solo personajes en la primera fila pueden realizar ataques cuerpo a cuerpo. Moverse hacia adelante cuesta un PA. Aquí te está diciendo que para poder hacer ataques físicos, tienes que ponerte al lado del enemigo. Cada ataque simple a distancia o cuerpo a cuerpo aumenta la adrenalina del personaje. Ahora puedes realizar 2 ataques simples, pero tu activar el nivel de adrenalina te permite que ejecutes un ataque más poderoso que resulta en mayor daño. Recuerda en el futuro aumentar tu adrenalina al realizar ataques simples a distancia y cuerpo a cuerpo. Bueno, pues... A ver... A por este, ¿no? Armas contundentes. Golpe bruto. Y pégale. ¡Ay! Madre mía, golpe crítico. ¡Oh! Eso dolió. Los golpes críticos aumentan el daño causado en un 50%. Armas contundentes. Ataque. Placa. 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 ¡Oin! ¡Que me voy a morir! Tu energía está por debajo del 30%, lo que te hace vulnerable. Ten cuidado. Los zombies pueden infectarte con habilidades especiales que también reducirán tu fuerza. La defensa reduce la posibilidad de una infección. Tienes 2 PA restantes suficientes para 2 ataques simples. Es difícil porque tu vulnerabilidad reduce el daño que causas. Bueno, pégala ahí y que se acueste ya. Rasparón. Ten cuidado. Los ataques cuerpo a cuerpo pueden ser bloqueados, lo que resulta en solo la mitad del daño. La posibilidad de bloquear y de realizar un crítico de tu oponente están ubicadas en la parte superior derecha. El zombie sobrevive a tus ataques y puede infectarte. Elige una habilidad defensiva para protegerte contra ataque infeccioso. Siempre recuerda cubrirte. Una vez que se contrae la infección es difícil de quitar. Posición defensiva. Aquí cuando te golpean pues bloquea el ataque. Me intenta infectar pero... Me he defendido. Puedes realizar 2 ataques de nuevo. Puedes matarlo justo debajo de ti en la muestra del daño que harás. Los números están en rojo y actualmente se reducen porque eres vulnerable. El valor de la armadura de tu oponente se calculará contra tu daño para obtener un valor final. Bueno, pues peguémosle. Se ha quedado con 6, tío. Podrás derrotar a tu oponente ya que el valor del daño final después de considerar la armadura caerá por debajo de cero. En situaciones cercanas vigila los números debajo de tu personaje para evitar errores fatales. Pues pégale. Lleva a tu casa. Esto es un bug, tío. Porque me estás diciendo lo mismo de antes. Una horda es un vasto grupo de zombies. Puedes... Parecen estar avanzando hacia el campamento de Jack. Coño, estos son zombies. Tienes unos pocos días para preparar la defensa del sitio. Viajar o volver a la base. Luchas por no perder toda la esperanza frente a la marea de muerte caminante. El mundo de Death A se ha vuelto muy implacable. Tienes que avisarle a Jack y rápido. Mientras tanto... Parece que hace poco tiempo tú y tu mejor amigo Steven resistieron el auge del apocalipsis. Se habían encerrado en una casa. Soportaron los gritos de la población venguante y los gemidos de los infectados mientras buscaban comida y materiales. Años de experiencia te han enseñado a planificar con anticipación. Has conocido a otros veteranos del apocalipsis y has descubierto que hay seguridad en los números. La traducción a veces suena muy literal, tío. Coño, aquí están comiendo. Están comiendo gente, tío. Jack, ¿eres tú? Steven, ¿está todo bien? Te ves terrible. Esto es porque en inglés pone terrible. Y el tío, el traductor, ha dicho, pues, te ves terrible. Ya está. Y suena de puta madre, ¿no? No, de verdad, ¿soy yo el único que aquí que ve que la traducción es muy ortopédica? Puede decir que te ves horrible, te ves fatal, te ves asqueroso, pero ¿te ves terrible? ¿Qué sucedió? Estaba empezando a preocuparme que la próxima vez que te viera tendría que defenderme con un bate. Créeme, no quiero ser el que te derrote. El que te derrote. Steven parece aliviado. Jack era conocido como un héroe del nuevo mundo. Después de todo, fue él quien encontró la forma de controlar el virus, al menos por un tiempo. Había sido de gran ayuda para ti, Steven, en los años siguientes viviendo juntos en un campo de independientes. Steven siempre fue bienvenido con los independientes y lo hicieron sentir como en casa. Lo hicieron sentirse como en su casa. La mutación de mi vieja infección progresa muy lentamente. Estoy bien dada las circunstancias, hay muchos cuervos en el cielo y deberíamos irnos. ¿Vienes de los independientes? Por supuesto, acabo de regresar de Freedom City, ciudad libertad, este. ¿Lo recuerdas, verdad? ¿Tuviste algún tipo de desacuerdo con los independientes allí? Mira, lamenté saber que tu infección es incurable, pero escuché que todavía te quedan algunos años. Dime, ¿has visto a Jason? Salió a tiempo, pero no tengo idea de dónde está ahora. Vamos, el camino al campamento es peligroso. Mantente enfocado. Será concéntrate, joder. Pasan 30 minutos mientras te abres camino cuidadosamente por los sinuosos caminos de tierra. La pantalla en la esquina superior izquierda muestra cuánto tiempo queda. Una vez que caduque, tu grupo volverá automáticamente a la base. Es que me... Ahí. Me había salido, tío. Tira para acá. Ahí. Camino rural. Los iconos en el mapa le permiten ver... Le permiten ver lo que es más probable que encuentres en un área. En este caso, esa cosa es agua. Vale. Puedes tomarlo todo. Vamos andando ahí. Esto es una cosa muy chula del Death Age 2. Coño, que aquí hay 5, tío. Eso es inconveniente. Eso es inconveniente. Es que suena fatal la traducción. Aquí hay un botiquín. Mientras estoy luchando adelante, estás a salvo de ataques a corta distancia. Steven, quédate atrás y cúrate. Por defecto, los supervivientes van primero. Los supervivientes que esté al frente y al centro hacen el primer movimiento. Los de la primera fila pueden proteger a los aliados que están detrás de ellos en la fila de ataque a distancia. De esta manera, Jack será el único objetivo de todos los ataques cuerpo a cuerpo entrantes, lo que proporciona tiempo Steven para tratar sus heridas. Bueno, pues aquí quiere decir que te tienes que curar. Tratar las heridas rápidamente es crucial en Death Age 2. Tendrás que hacerlo con frecuencia. Selecciona el elemento sanador ahora. El botiquín. Ha curado 170 de vida, tío. Rifle. Pues aquí un buen disparo, ¿no? ¡Fuego! Buena. Fuerza del grupo. Vale. Este enemigo tiene algunos trucos peligrosos bajo la manga. Cualquier ataque que realice él o su compañero no muerto aumentará su daño. Bueno, pues sigamos. Y quizá ahora a por este, ¿no? Se acuesta. ¿Cuánta vida tiene? 95. Fuego. Vale. ¡Eh! Están avanzando para atacar ya, cuerpo a cuerpo, creo yo, ¿no? Ahí, ahí. Buena, buena, buena. Cuando seleccionas a un oponente, sus efectos de estado actuales se muestran junto a él. Puedes ver información adicional sobre sus habilidades en la parte inferior derecha. A ver. Yo lo que quiero... Acuéstalo. Quiero atacar cuerpo a cuerpo, tío. No gastar tanta bala. ¡Ain! ¡Hala, para tu casa! Me la sube de nivel. ¡Me siento más fuerte! Vale. Y tenemos aquí munición técnica, material. Corazón negro. Los objetos de valor pueden ser vendidos a los comerciantes. ¿Y esto qué se supone que es lo que hace? Bueno, vamos a tomarlo todo. Has recibido un nivel. Con un poco de suerte a veces puedes aumentar cuatro atributos si tienes el efecto de estado motivado. Esa actualización está garantizada. Sin embargo, esto solo sucederá en circunstancias especiales causadas por historias especiales o eventos románticos. ¿Cómo está Trish? ¿Todavía maneja ese bar? Podría ir a tomar una bebida fría en este momento. Uh, está absorbiendo el daño. Sucede que ella nos está esperando. Nuestro nuevo campamento es una gran casa antigua que hemos equipado con algunos muebles nuevos. Trish ha sido de gran ayuda. Tanto Jack como Trish salen en Death Age 1. El Steven este, pues no. Todavía unos cuantos masticadores y estoy sin municiones, Jack. Pues bien, golpealos con algo. Te cubro. Cambia el fila. Tenemos diferentes armas de corto alcance. Este es un momento de enseñanza. De enseñanza. ¿Cuál de nosotros crees que será más efectivo contra zombies con ropa delgada? ¿Ropa delgada? No se llama bien con ropa... ¿Cómo es la palabra? No me sale. Con ropa ligera o con ropa fina. Yo qué sé, con ropa sí que es muy... Que lo contrario de gruesa. No lo sé, hombre. A ver, armas contundentes. Ataque. Capataz. Toma. Avanzan para poder atacar. Ahí hay buena, buena, buena Nachuelas. Has hecho más daño que yo. Eso es porque tu objetivo está blindado. Las armas afiliadas son excelentes. Contra la protección de la luz. Mi doble golpe es más efectivo allí. Contra las armaduras más gruesas, un solo golpe enfocado, es más probable que haga el truco. Aquí, lo del golpe enfocado puede que esté bien traducido. Porque un golpe concentrado no suena bien. Pero enfocado, un golpe que enfocas en un sitio, que concentras en un sitio. Bueno, en fin. Pero es más perdonable. Lo de que haga el truco... Creo que eso no está bien traducido, pero bueno. Y viemos con el próximo. Puedes ver que lleva algo pesado. Quiere decir que la traducción es muy literal. Entonces, si es muy, muy literal, a veces suena mal. A la cuesta, lo. Venga. No le estamos haciendo el daño suficiente. Esos son soldados no muertos blindados. Es posible que hayas notado que los ataques a corta distancia son bastante inútiles contra este tipo de protección. Por eso es importante tener un grupo con habilidades diversas. No puedes esperar vivir mucho si no puedes adaptarte. Has subido de nivel y eres capaz de aprender nuevas habilidades. Debe a tu inventario y cambia la pestaña de habilidades. Vale, pues vamos aquí. Aprende la habilidad Coptes Molotov. Pues... ¿Dónde es? Aquí. Ingeniero. Vale, salgamos. Confirmar. Antes de poder seleccionar la habilidad, debes estar en la fila de ataque a distancia. Que los ataques a distancia requieren una cierta distancia. Me llamo Forrest Gump. Cambiar fila. Me alejo. Ahora me defiendo. Vale. Notarás un símbolo de armadura unido a la barra de salud del soldado no muerto cuando apuntes. Usa tu cóctel Molotov. Hará daño de fuego con el tiempo y destruirá esa armadura. Esto es el tutorial. Te obliga a hacerlo sí o sí. Vale. Pues aquí le damos al cóctel Molotov. Toma almendra, agarra piña. Revestimiento roto, el blindaje. Buen trabajo. Su armadura no sirve. Ahora podemos atacarlo a corta distancia. Toma corto. ¡Vace de Dios! ¡Joder! ¡Qué dos golpes le hemos dado! Coge esto. Y sigamos andando. Vete para acá. Campamento de Jack. Y ahí está Strish. Al fin hemos llegado. Es bueno verte otra vez, Steven. Tu mejor amigo Jason debería estar aquí pronto. Lidiaremos con los contrabandistas cuando llegue. Ve y hazte útil. Hazte útil. Mientras tanto, encuéntrame en el bar cuando termines de alistarte. Debería saber cómo utilizar la radio. Tenemos que gestionar la defensa del campamento. Queremos que la reunión con los contrabandistas sea segura. Cuando estés en la base, puedes navegar entre los cuartos. Empecemos escogiendo el bar. Estos me gustan. Van directamente a lo que importa. El bar. La cerveza. Realiza un trabajo de scout. Yo hubiera puesto aquí explorador. Scout. Pero bueno, tiene un pase. Porque la gente utiliza mucho a veces algunas palabras inglesas. Por desgracia, mucha gente utiliza el spanglish, tío. Y a veces hablan más en inglés que en español. A ver, vete para acá. Eh, la cerveza. Espera, ¿estás negociando con los contrabandistas? No me digas que este campamento se unió a una facción. No, estamos trabajando solo. Los independientes están bien, pero sus líderes no se ponen de acuerdo en nada. El ejército de los Estados Unidos es muy autoritario. Así que tendemos a evitarlos. Deja eso a los contrabandistas. Actualmente nuestra reputación con las tres facciones es neutral. Pero me gustaría cambiar eso y mejorar nuestra posición con una de ellas. Eso los alentará, los animará a vendernos mejores armaduras. Y podríamos tratar con sus líderes directamente. Tienes tres misiones disponibles. Comencemos con creación para principiantes. Bueno. Como te has quedado sin munición de rifle de asalto, déjame sugerirte que crees un poco más. Para crear cualquier cosa, primero debes aprender cómo hacerlo. Para aprender el oficio de herrería, primero elige las habilidades. Aquí encontrarás más categorías de habilidades. Además de las habilidades de combate, también puedes aprender habilidades comerciales o empleos. Que también son muy importantes para tu supervivencia. ¿A qué le tengo que dar yo aquí? Ah, esto, ¿no? Supervivencia. Vale. Tabulador. Trish, no quiero ser un inconveniente, pero realmente no tengo idea de todo lo que puedo hacer aquí. Ahí yo hubiera puesto, no quiero molestar. Vamos a la fragua, que cualquier base que valga la pena tiene una, pero para hacer mejores municiones tendremos que actualizarla en algún momento. Por ahora creemos algunas municiones estándar de rifle de asalto. Tenemos algunos materiales que puedes usar. Ocho carcasas. Vale. Mira, mira cómo se mueven por la casa, tío. Herrero. La elaboración de un artículo requiere materias primas y chatarra, así como componentes adicionales según las distintas recetas. En este caso, para Shell Cushing, esto creo que lo podríamos haber traducido, que acabo de darte. Todos estos objetos se pueden encontrar en los alrededores. Reúnelos cuando puedas. Odiaríamos que el campamento se acabara. Odiaríamos que el campamento se acabara. La traducción es súper ortopédica. Necesitarás muchos materiales para hacer toda la munición que necesitas. Actualizar esta sala más tarde te permitirá fabricar municiones de mayor calidad. Y a partir del rango 3 puedes pedirle a un sobreviviente adicional que te ayude a fabricar más y más rápido. Te veré más tarde esta noche. Aquí el tío se pone a currar noche 1. Bien, has hecho algo de munición. Siempre recuerda hacer lo suficiente. Siempre recuerda hacer suficiente. Las armas a distancia suelen ser mucho más efectivas que las cuerpo a cuerpo. No vamos a salir por la noche, ¿verdad? Nos superan el número de 4 a 1 cuando oscurece. Es realmente peligroso después del anochecer. A menos que tengas algo más urgente que hacer. Es mejor dedicar tu tiempo a realizar trabajos en el campamento. Creo que es hora de que aprendas más sobre cómo reunir recursos. Vamos a la sala de comunicaciones. Cuando tus recursos se agotan, las comunicaciones son tu única esperanza. Vete pa' acá. En las comunicaciones puedes hacer contacto por radio con exploradores. Pero solo en áreas que ya conoces. No es posible volver a visitar ubicaciones en las que ya has estado antes. A menos que lo hagas a través de comunicaciones. Usar exploradores cuesta unos pocos dólares, pero vale la pena. Vale. Dale. Elige algo que quieras buscar en nuestro caso. Necesitamos más agua. Tres lugares están disponibles, mayoría de los cuales contendrá agua. Mientras que otro lugar contendrá una ubicación aleatoria. Descubierta por tus exploradores. Pues me han dicho que agua, ¿no? Dado que no queda nada más que hacer, descansemos hasta mañana. Buenas noches. Día 2. Vale. Trabajo de scout. Steven, dado todo lo que hemos hecho anoche, fueron trabajos alrededor del campamento. Tenemos menos recursos. Jack y yo podemos cuidar de nosotros mismos, pero cada miembro activo del campamento consumirá una unidad de alimento por día. Vigila siempre estos números. No quieres quedarte sin alimento. El alimento, ¿cuál es esto, no? Oye Steven, buen trabajo con la radio. Los exploradores han descubierto un nuevo lugar interesante en el área, que acabamos de atravesar. Hay agua y de esta manera puedes vigilar de cerca la necesidad del campamento. Ok, entiendo que la radio es importante para descubrir nuevos recursos en ubicaciones antiguas. Un explorador también ha encontrado un viejo depósito de chatarra. Ese es probablemente un gran lugar para chatarras y materiales. Exactamente. Puedes explorar estas nuevas ubicaciones en los próximos días. Ahora es el momento de preocuparse por nuestra situación alimentaria. La comida está comenzando a encasear para encontrar nuevos lugares de recursos. Necesitamos explorar nuevos sitios. Nuestra primera parada es un lugar un poco más peligroso. Que los caminos de tierra fuera el campamento de Jack. Un lugar al del este de aquí llamado Tumba del Bosque. ¡Uh! ¡Qué nombre más chungo, tío! Vale. Me siento más fuerte. Me hace gracia eso, tío. ¿Y ahora qué? ¿Qué había que hacer aquí más? Ah, bueno, claro. Hay que seguir el tutorial. Hasta aquí, ¿no? A ver. ¿A dónde hay que viajar? ¿Aquí? ¿Qué hay que hacer ahora? Yo he jugado un poquito más que esto, pero no recuerdo qué era lo que había que hacer. A ver. Es que aquí no hay nada más marcado. Y antes creo que me han señalado el mapa este. A ver. Aquí, vale. Por cierto, es importante vigilar siempre la cantidad de agua que se usa. El agua se raciona durante las primeras cuatro horas. Cada miembro del grupo bebe una unidad. Por lo que los dos hemos pasado por dos litros. Ten en cuenta siempre la cantidad de agua que consumirán los grupos que hacen redadas. Ahora mismo tenemos ocho, ¿eh? Sin agua, las personas comenzarán a deshidratarte y perder salud cada mediodía. Créeme, eso es algo que quieres evitar. Bueno. Encuentro. Con los zombies. Puedes ser atacado mientras viajas entre puntos de recursos. El número de atacantes depende del nivel de amenaza del área. El nivel de amenaza aquí se clasifica actualmente como bajo. Por lo que no deberías tener demasiados problemas. Tumba del bosque, sin embargo, es mucho más peligroso. Hombre, el nombre lo dice todo, tío. Estos exploradores huesudos son tan rápidos como humanos vivos. Como habrás visto, son más difíciles de golpear desde lejos y son resistentes a los cócteles en Molotov. Deberíamos centrarnos en golpearlos de cerca. Ah, y ten especial cuidado con este. Va a tener mucha experiencia en combate. Las partículas marcan al ranger como una unidad de élite. Es más peligroso que un ranger normal y también rendirá mayores recompensas si es derrotado. Todo bien, me mudo más cerca. Deseame suerte. Hola, armas contundentes. Ataque. Toma. Mamón. Carga el ataque, tío. Ahí. ¡Fuego! Bien, bien, toma, toma. Cuidado, el ranger se está cargando por un ataque más grande. Solo tenemos un momento para reaccionar. Deberías adoptar una postura defensiva. Más vale prevenir que lamentar. Bueno, pues posición defensiva. Y yo, armas contundentes. 90. Si nada más que puedo atacar a este. Esto es un tutorial. Ya me nada más de daño. ¿Ves? El daño que hizo el ranger fue parcialmente desviado. La defensa contra ataques cargados es una táctica sólida. A menos que sea absolutamente necesario, matalo a tu oponente rápidamente. La bestia detrás del ranger se está preparando para lanzar un ataque psíquico. Fuego, sangre, veneno y psique causan daños de poder. Las habilidades de cazador listo para el combate pueden ser aumentadas para protegerte contra ataques de poder. Desafortunadamente no tienes esa habilidad particular. Tu única opción es eliminar ese ranger. El ranger queda inestable sobre sus pies después de ese ataque. Es hora de un poco de recuperación. Como digo, la traducción suena muy rara, tío. Acuéstate. Venganza. Toma. ¡Por Dios! ¡Qué sonido enserdozadoramente horrible! ¡No puedo tolerarlo! Cuando te veas afectado por el miedo, no tendrás más remedio que retirarte hacia atrás. Si hay espacio, tendrás que soportar el miedo y aguantar una ronda. O sea, te pueden pegar sin tú responder. Y ni tampoco puedes atacar. Necesita un momento para detenerte y recuperarte. No hay problema. Aprovecha la oportunidad y elimina a ese otro ranger. Toma. Acuéstate. Vale, ya me recuperé. Puedes despachar al gritón con tu rifle de asalto. Es más fácil que golpear al ranger. Toma. Y va a tu casa. Los monstruos aquí son duros. ¡Guau! Hemos encontrado algunas balas que perforan armadura. Me las llevo. A la buchaca. Cada tipo de área como ciudad, bosques, montañas, desierto o llanuras tiene sus propios recursos. Es muy probable que encontremos algo para comer aquí en el bosque. Aquí se ve como un chorizo de cantimpalo. Vete para acá. Porque estamos aquí buscando comida. Tierras de caza. Te he sanado por completo. Es bueno también, dado que estos salvajes no son exactamente seguros. Siempre han habido animales salvajes, pero en los últimos años se han vuelto extremadamente salvajes. De hecho, encuentras la oportunidad de reponer tus raciones casi de inmediato. Cada superviviente requiere una unidad de comida por día y una por noche. Y a veces, más si se realizan trabajo. Te encuentras con una parte del bosque cubierto de arbustos de vallas. Hora de cargar. Hora de cargar. Cuidado, Steven. Recoger vallas puede parecer una pequeña hazaña, pero siempre existe la posibilidad de ser descubiertos. Conseguir vallas. Jack se acerca a los arbustos y comienza a arrancar vallas. Emboscada. Una mala de lobos ha escuchado el susurro en los arbustos. Si tienes mala suerte, incluso puedes ser emboscado y el enemigo puede atacar primero, ya que los lobos poseen la habilidad ágil. Bueno, pues ya está. Pues te van a pegar aquí un bocado de gratis. Steven, necesito un poco de tiempo para agarrar esas vallas. Deténlos y me reuniré contigo tan pronto como pueda. Aquí se ve que quien ha hecho la traducción es latinoamericano, porque no ha puesto coger. Porque coger en Latinoamérica es follar. Y pone agarrar. ¿Cómo diablo se supone que tengo que mantener una manada de lobos yo solo? Los rifles de asalto y las escopetas tienen ataques que dañan un área amplia, pero para más información al respecto, más tarde, saca al alfa antes que nada. El lobo alfa tiene una piel resistente, lo que hace que tu rifle de asalto sea menos efectivo. Asegúrate de contar con munición perforadora. Estas balas rompen la capa defensiva al usar daño de poder de la misma manera que los cócteles molotov. Los lobos tienen poca resistencia a este tipo de ataque. Munición. ¿Qué es esta, no? Traspasa armaduras. Rifle. ¡Fuego! ¿Qué demonios ha sido eso? Este alfa parece ser mucho más inteligente que los demás. El alfa ha fortalecido a toda la manada. Esto lo hace aún más peligroso. Y no he terminado con estos arbustos. Recuerda en el futuro decidir con cuidado a quien envías hurgando en la naturaleza. Fue idea tuya, se velo todo. Andando. Ahora estos están peleando, ¿sabes? Pues acuesta al lobo alfa, tío. Ala, para su casa. Debes defenderte ahora que están atacando con más fuerza. Ala. Venid para acá. Uno a uno con la camisa a quitar. Mamone. El tutorial te enseña que puedes atacar y defender. Y si te defiendes te hace un poco daño. O absorbe bastante, por lo menos. Mierda, se estuvo cerca. Es hora de un ataque diario con tu rifle de asalto. La desventaja es que reduce el daño a objetivos individuales. Especialmente si está blindado. Debería ser genial contra estos cachorros. Puedes cambiar esas garras a un proveedor por dinero en efectivo más adelante. Les gustan los trofeos. De todos modos hemos terminado aquí. Regresemos al campamento. Bueno, pues muy bien. Son como colmillos y garras, ¿no? Qué chulo. Ya ha causado el tiempo para recobrar los arbustos a fondo. Cuatro de comida y semillas. Hacen alimento en el jardín. Bueno, está bien. Si estás lesionado, siempre puedes regresar temprano. Vámonos. Tabulador. Noche 2. Los miembros del campamento son sanados cada mañana y cada tarde. La efectividad de esta curación depende del estado de nuestras camas. Actualmente nuestras camas son de rango 1 y tienen una tasa de curación del 50%. O sea que realmente no te curas al 100%. Te curas casi casi, ¿no? Como se ve aquí. Necesitaba este descanso después de lo que hemos pasado con esos lobos. Ya me siento mejor. No estaba bromeando sobre lo peligrosos que son esos bosques. La reunión con los contrabandistas es mañana por la tarde. No sé cuán confiables, no sé como cuánto son de fiar estos tíos. Así que deberíamos reforzar las defensas del campamento. Hay algunas habitaciones que necesitamos configurar primero. Vamos. ¿Y ahora qué? Aquí. El campamento podría ser atacado en cualquier momento por hordas de zombies o humanos hostiles. Algunos incluso pueden intentar entrar en secreto. Es por eso que la defensa del campamento es tan importante. Aquí pone mejorar cuarto, ¿no? Bueno, día 3. Defensa del campamento. Coño. Buen trabajo, Steven. Ahora podemos centrarnos en las negociaciones. Los contrabandistas están exigiendo dinero para protección. Pero estamos presionando por una alianza. Veamos qué tienen que decir. Buenos días, amigos. Parece que tu posición con los contrabandistas no es lo suficientemente buena. Nuestro jefe Jimmy ha decidido rechazar tu ambiciosa oferta. Si no deseas pagar la tarifa de protección, nuestras órdenes son destrozar este lugar. Nada personal, Jack. No es nada personal. Tendría que haber puesto. A veces la historia te presentará distintas elecciones. Tu decisión tendrá consecuencias resultantes que no siempre se hacen aparentes de inmediato. Eligir sabiamente. Será elige sabiamente. El traductor, madre mía, ha utilizado el Google Translator, por lo que se ve. Pagar el precio. Deberíamos pelear, tío. Esto es todo lo que tenemos. Si no queremos ser invadidos por muertos vivientes, no podemos permitirnos el lujo de ahorrar nada. A nuestro jefe Jimmy no le gustará esto en absoluto, señores. ¿Qué hacemos con los niños engreídos? Les damos unos azotes. Tomad, mamones. La defensa del campamento no puede ser amenazada por más de dos personas. Y no es posible un combate cuerpo a cuerpo. Mientras las barricadas estén activas. ¿Qué significa esto? ¿Estamos acabados sin municiones? Tienes razón. Y cócteles, Molotov. Sí, los atacantes están blindados. Te dejaré decidir a quién atacar. Pero ignora a la mujer, Kira. Si eliminamos a los atacantes de combate cuerpo a cuerpo, ella podría mostrar su cobardía e interrumpir el ataque. Esa cobardía de mi amor por ella. Vale, vamos a ver. Aquí me deja hacer lo que yo quiera, ¿no? Volver. Cambiar fila. Creo que voy a utilizar el rifle. Y a por estos tíos. ¡Fuego! Está pegando un puñetazo a la barricada. A ver, niños, estaros quietos ya. ¡Ein! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Rasca, mamá! ¡Ya, ya, ya, tío! ¡Ya, ya! ¡Tomad, mamones! ¡Qué escopetazos pegan a chuelas, tío! Han destruido una barricada. Lo bueno es que ahora también podemos ir a combatir cuerpo a cuerpo. Suba allí, pero concéntrate primero. Quiere decir que a la no ver barricada puedo acercarme. Puedo yo golpear, pero también me pueden golpear a mí. Para ejecutar los ataques más fuertes en Death Age 2 se requieren 3 puntos de acción. Incluso podrías gastar ahora 4 PA para combinar ataques fuertes. Ahora concéntrate. Ah, bueno, pues vale. Pues seguimos en el tutorial. ¡Atención! Vale. Mira, quieren entrar ahí. ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Mamones! ¡Ya está! ¡Tomad daño! Ahora muéstrale a esos atacantes de lo que estás hecho. Cambiar fila. ¡Hola! Vamos a ver. Golpe bruto. A por este. ¡Excelente! La has golpeado tan fuerte que chocó con su grupo. Eso debería enseñarles a esos rufianes una lección. Algunas habilidades de escopeta, ingeniería y cuerpo a cuerpo pueden impulsar a los objetivos hacia atrás. Si alguien ya está detrás de ellos, colisionarán y ambos recibirán daño adicional. También puedes evitar que los luchadores de la primera fila protejan la parte trasera, empujándolos también hacia atrás. Bueno. Y a por este, tío. A ver si cae. ¡Ain, ain, ain! Bueno, aún nos queda mucha vida. Vale, vamos a ver. Joder, golpe crítico. Lo bueno es que tengo otro botiquín conmigo. Sé más cuidadoso. Mi escopeta es más útil a corto alcance que tu rifle de asalto, que necesita más distancia. Echa un vistazo a mi habilidad especial. ¿Qué es esa, no? Perfecto. Ahora aprenderás algo más importante. A saber, ataques combinados. Si bien he logrado derribar a algunos oponentes, deberías usar su estado contra ellos. Es hora de usar tu propia habilidad, ya que yo no puedo. Rifle. Pues, a los dos, ¿no? O a estos. ¿Ves al chico de atrás? Se está preparando para lanzar un fuerte ataque. Debes adoptar una postura defensiva para evitar lo peor. Recuerda siempre los beneficios de la defensa cuando la situación lo requiera. Puedes mejorar tu reacción más tarde con habilidades como devolver fuego. Pues defendernos. Porque no quieren hacer pupita, no quieren meter la caquita para adentro. Ahí, 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 ahí. Me asurbió mucho, ¿eh? Ese fue un disparo bastante desagradable a pesar de tu postura defensiva. Te has vuelto vulnerable y debes curarte rápidamente. Algunas habilidades pueden causar efectos de estado negativo. En este caso particular, será más susceptible a los golpes críticos en las próximas rondas. Puedes limpiarse del efecto... Puedes limpiarse del efecto con un estímulo. Solo para estar seguro. Puedes limpiarse del efecto con un estímulo. Medicina. Analgésicos. Bueno. Me quito un efecto negativo. Munición. Volver. Rifle. Ataque. Vamos a por este. Vamos a por este. Hace poquito daño este tío. Ahí. Lisiado. Fuerza reducida. ¿Pero eso quién es yo o nosotros? ¡Oh, toma! Ahí, acuéstate. Vale, a ver. Vamos a ver. Armas contundentes. Golpe bruto. El soldado. Han dicho que Akira no le ataque. Pues eso he entendido yo. Ya que ya está bien, ¿no? Pues la vas a tumbar, como siga así. A ver, volver. Cambiar fila. Ah, pero ha retrocedido. No quería hacer eso. Bueno, ataca a este tío. Ya se acuesta. ¡Esos idiotas! ¿Cómo pueden haberme vergonzado así? Esto tendrá consecuencias. ¿Quién la está oyendo? Parece que tenemos un respiro. Y mira, ella dejó caer su pistola. Me siento más fuerte. Pues mira. Pistolica. Chatarra. Y materiales. Lo logramos ya. Creo que haremos grandes cosas. A partir de mañana voy a poner las cosas en marcha. Mañana Jason finalmente llegará. Será como en los viejos tiempos. Casi, sí. No estaba muy lejos en esa noche. Mi mejor amigo Steven estaba casi al alcance. Desearía no haber aprendido lo que aprendí. Él tenía la llave de la puerta. Fue un trato sucio. Y pagamos recursos. Steven aparentemente había hecho algún tipo de trato con Kira. Steven ha desaparecido. Un traidor después de todo lo que hemos pasado. Tu primera partida RPG, Jerga Roger Light. Primer intento. Será difícil. Los recursos son escasos. Los muertos vivientes te superan enormemente. Y no puedes confiar en nadie. Debes luchar para sobrevivir en este mundo. Y volver a comenzar si no lo haces. Muchas ubicaciones en el mapa se generan al azar. Y los supervivientes que conoces al principio pueden diferir. Jugar Death Age 2 varias veces desbloqueará nuevos finales y actualizaciones útiles para tu partida actual. Así como nuevas misiones disponibles. Aprendiendo las bases. Bueno. Pues esta fue mi primera partida que yo hice de prueba. Y creo que llegué más o menos hasta aquí. Cuando finalmente llegas encuentras a Jack y Trish devastados. Trish se esfuerza por reprimir su ira. Es bueno verte Jason. Necesitamos reconstruir y fortificar el campamento rápidamente. Nunca pensé que Steven se hundiría tan bajo. Será caería tan bajo, ¿no? Es que como digo la traducción es que es muy literal. Aquí. Dejó una carta en su litera. La dejé para que la leyeras. No puedo imaginar como pudieron haber llegado Steven. Pero no podemos pensar en ello ahora. Tenemos mayores problemas. Una horda masiva está en camino aquí. Y solo tenemos unos días. Eso es lo último que necesitamos. Aquí habría que decir esto es lo que nos faltaba. Espero que estés al tanto de nuestra situación. Los contrabandistas se han ido con casi todos nuestros recursos. Si no haces algo rápido. Las personas comenzarán a morir de hambre. Y sufrirán deshidratación. En primer lugar debes crear un jardín para que esto nunca vuelva a suceder. Ven a verme a la cantina cuando estés listo. Jack tiene otro trabajo para ti. Encontramos subvivientes del campo de refugiados. La horda sigue ahí fuera. Es un caos absoluto. Bueno, aquí creo yo que ya puedo guardar partida, ¿verdad? Mira, un botiquín. ¿Tengo cuatro botiquines? ¡Qué día de mierda! Me alegro de que finalmente estés aquí. Jason, después de lo que Steven hizo. Necesitamos suministros más que nunca. Te necesito en Freedom City este. Lleva tu bolsa de compras. Aquí está el resto de los botiquines. Las raciones se están acabando. El jardín de Trish es una fuente importante de alimentos y agua. Pero no tenemos recursos para cerrar la brecha. Ven a verme a la cantina. ¡Es terrible! ¿Cómo podría suceder tal cosa? ¡Qué noche tan horrible! ¡Por favor! ¡Ayúdame! Hablar con sal en la cantina. Vale. ¿Ya está, no? A ver. Pues creo que aquí lo voy a dejar. A ver, déjame ver si puedo salvar partida. Bueno, creo que se salvará aquí, me parece. Al salir creo que se queda esto salvado. Aquí vamos a dejar este episodio. Ya con este vídeo se han reído. Han aprendido algo. Han pasado el rato. Le pueden darle al vídeo. Me gusta a mí. Así que le apoya a este canal. Pues ahí pueden suscribir. Que ya te se pasa muy bien un poquito. Y como digo siempre, muchas gracias por ver. Y hasta luego, Lucas. No puedo, no puedo, no puedo. Y recuerden que nos vemos en los juegos.